Ahora sí, muy buenos días, les damos la bienvenida a este seminario. Mi nombre es Elisa Piña, yo soy subdirectora de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas UC y voy a estar moderando este seminario. El nombre de este encuentro es Cómo aumentamos la participación laboral de las mujeres en Chile, evidencia, experiencia internacional y políticas públicas y está organizado por el Observatorio Laboral del CENSE de la Región Metropolitana, que es una iniciativa del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, ejecutada por el Centro de Políticas Públicas UC y que forma parte de la red de observatorios laborales regionales. En este seminario entonces se presentarán los resultados del estudio que lleva el mismo nombre de este encuentro y que tiene por objetivo establecer las determinantes y las políticas públicas que se relacionan con la participación laboral femenina en un contexto en que la incorporación de las mujeres en el mercado del trabajo es crucial, sobre todo luego de la crisis que se generó con la pandemia. Agradecemos la presencia de todos y todas ustedes hoy y saludamos especialmente a los panelistas que comentarán este estudio. Nos acompaña Alberto Undurraga, diputado, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Muchas gracias, Alberto. También Alejandra Sepúlveda, presidente ejecutiva de Comunidad Mujer. Gracias, Alejandra, por estar acá. Y María Elena Valenzuela, quien es consultora de la División de Asuntos de Género de CEPAL, a quien agradecemos también. Les cuento que este seminario, la presentación que se hará y el documento completo del estudio van a estar disponibles desde mañana en nuestro sitio web, que es www.politicaspublicas.uc.cl y también en la web del Observatorio Laboral del CENSE de la Metropolitana, al cual pueden acceder a través de www.observatorionacional.cl slash metropolitana y esa información va a estar en el chat también. Ahora sí, entonces, vamos a dar inicio a este seminario. Les agradecemos a todos el interés y vamos a comenzar con un saludo de Luz Vidal, quien es la ministra subrogante de la Mujer y Equidad de Género, quien a través de un video nos quiere dar la bienvenida. Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, quiero enviarles un saludo a las, a los y a les participantes de este seminario convocado para reflexionar respecto a cómo aumentamos la participación laboral de las mujeres en Chile. Este desafío es prioritario en nuestro proceso de reactivación económica. Sabemos que la crisis sanitaria tuvo un fuerte impacto en el mercado laboral y en el caso de las mujeres retrocedimos una década en las cifras de inserción laboral ganada previo a la pandemia. Recuperarnos como país y seguir avanzando en materias de igualdad y equidad de género implica el conocimiento de las barreras y determinantes para la participación laboral. Conocer estas barreras nos permite tomar mejores decisiones respecto a políticas públicas efectivas, pertinentes e interseccionales que involucren alianzas y una hoja de ruta para nuestra decidida recuperación. Por eso que agradecemos la Alianza de CENSE y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica quienes a través de este observatorio laboral se han comprometido con este desafío y nos entregan algunas luces para su abrotaje. La educación de las mujeres como un motor para aumentar la participación laboral, el foco en el fomento del trabajo formal de los jóvenes, la importancia del reconocimiento del valor de los cuidados y de la instalación progresiva de un sistema nacional de cuidados, el fomento del emprendimiento femenino, la focalización en mujeres jefas de hogar y el desarrollo de iniciativas a corto, mediano y largo plazo que involucran distintos sectores para el horizonte de una participación laboral con equidad y el trabajo decente. Desde este Ministerio trabajaremos decididamente en esta hoja de ruta, sumando alianzas, diseñando e implementando políticas y haciendo realidad la transversalización de estos objetivos, porque nuestra visión es no solo recuperarnos, sino avanzar decididamente en que nuestros sueños de igualdad y equidad de género sean realidad por nosotras y las generaciones que vienen. Agradecemos ahí el saludo de la Ministra Subrogante y entonces ahora los invitamos a escuchar las palabras de bienvenida de la Directora de CENSE de la Región Metropolitana, Verónica Garrido, quien también envió un video. Para mí es un placer saludar a todas las personas que sirven al Servicio Nacional de Capacitaciones y Empleo de Eta Rica a Punta Arenas. Hoy, para mí, en lo personal y para la licencia de la región metropolitana, es un orgullo ver materializado un estudio que hace meses atrás le pedimos al Observatorio Laboral que está en la Universidad Católica de Chile para que mirara, para que estudiara las distintas opciones internacionales y nacionales en materia de guía y género. Y es así como hoy día nos dan cuenta de lo que hemos visto en distintos puntos del orden para mejorar las cosas. Las oportunidades que entregan los distintos espacios del mercado laboral, tanto mujeres como hombres, hoy sabemos, no son iguales. La brecha promeneracional, la llamada brecha de género, es una evidencia de facto. Por eso es importante disminuirla, porque una sociedad que suma todos los talentos de las personas que se desarrollan libremente en ella, es más rica, tiene mayor bienestar y es más feliz también. Así es que felicito el tremendo esfuerzo académico y humano que el Observatorio Metropolitano, con todo su equipo, ha logrado traernos hoy día aquí para conocer y mejorar lo que hoy día hacemos como país. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos ahí ese saludo también. Y aprovecho ahí de saludar a todos los que nos están hablando por el chat desde distintos lugares del país. Muy bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy. Le voy a dar la palabra ahora entonces a Ángeles Morandé, quien es coordinadora del Observatorio Laboral Metropolitana, y nos va a presentar los resultados del estudio Cómo aumentamos la participación laboral de las mujeres en Chile, evidencia, experiencia internacional y políticas públicas. Adelante, Ángeles. Gracias, Elisa. Muy buenos días a todos y a todos. Y gracias por acompañarnos hoy día y a nuestros destacados panelistas. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Ahí está. Bueno, agradecer a todos y a todas quienes nos acompañan hoy día para escuchar los resultados de este estudio que hicimos en el Observatorio Laboral de Ciudad de la Región Metropolitana, acá desde el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Cómo aumentamos la participación laboral de las mujeres en Chile, donde miramos la evidencia, la experiencia internacional y las políticas públicas. Quisiera, antes que nada, también agradecer al equipo que estuvo atrás de este estudio, del mismo Observatorio Laboral Metropolitana, en especial a Humberto Jiménez, a Camila Rojas, Gabriel Villalobos, también a Paula Mancilla y a todos los que colaboraron. Así que sin más, vamos adelante. En primer lugar, revisar algunos antecedentes que también nos motivaron a nosotros a hacer este estudio. La pandemia, como ya se ha dicho acá, tuvo un impacto importante en el mercado laboral mundial, ¿verdad? Y generó bastantes retrocesos en lo que es la participación laboral femenina, sobre todo. Si bien en Chile nosotros hemos tenido una histórica baja incorporación de las mujeres en la fuerza laboral, a inicios de los 90, solamente un 33% de las mujeres participaba, a diferencia de un 74% de los hombres en esa época. Luego, con el pasar de los años, hasta el 2019, ha habido un aumento constante de la participación laboral de las mujeres, superando el 50% de participación. Pero bueno, en el peor momento de la crisis del COVID, en junio de 2020, este nivel bajó a un 41,2% de mujeres en edad de trabajar participando en el mercado laboral. Lo que bien se dijo antes, nos llevó a 10 años de retroceso en este indicador. La misma pandemia, las cuarentenas, las restricciones de movilidad, la ya desigual distribución de roles en el hogar, brechas laborales de género preexistentes, y todo lo que fue el cierre de escuelas, de sistemas de cuidado. Incluso, además, que los mismos sectores económicos donde se desenvuelve mayoritariamente las mujeres fueron más golpeadas por la crisis, nos llevó a esta salida masiva de las mujeres de la fuerza laboral. Muchas mujeres no solo tuvieron que cayeron, por ejemplo, en el desempleo, sino que además salieron de la fuerza laboral pasando decididamente la inactividad. Y luego, con la reactivación económica que ha venido en proceso, incluso la recuperación de los empleos de las mujeres ha sido mucho más lenta que en el caso de los hombres. Acá en este gráfico vemos la participación laboral de las mujeres en Chile en comparación a sus pares de la OECD, donde vemos que Chile acá está, ¿verdad?, bastante más bajo que los otros países y que el promedio. La crisis económica del COVID, la pandemia, vino a intensificar ciertas brechas laborales de género que ya existían, que en el fondo son más bien estructurales en los mercados laborales. En primer lugar, sabemos que las mujeres invierten mucho más tiempo en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. En todo el mundo, tres cuartas partes de este trabajo lo realizan las mujeres. Incluso en Chile hay un 30% de mujeres que no están buscando trabajo ni trabajando por razones de responsabilidad de familiares permanentes. Así también, otra brecha existente es que las mujeres acceden a empleos más vulnerables. Principalmente porque hay más mujeres en empleos informales y en trabajos de tiempo parcial. Además, hay brechas educativas. Si bien ha aumentado, ¿verdad?, la matrícula y la cantidad de egresadas de educación superior, todavía hay brechas educativas y sobre todo en carreras, por ejemplo, del área STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, que sabemos que son también aquellas que te llevan a actividades más productivas y con mejores salarios. Hay sectores de empleo que han sido feminizados. Aquellas actividades que se asocian principalmente también con la enseñanza, el cuidado, los servicios, donde trabajan mayoritariamente las mujeres y donde también los ingresos por esos empleos son menores. Brechas también para acceder a puestos corporativos, ¿verdad?, el conocido techo de cristal, en que las mujeres tienen barreras para acceder a puestos ejecutivos. Brechas salariales. Sabemos que acá en Chile las mujeres ganan un 30% menos que sus pares hombres. Agudización también en los índices de pobreza, es decir, las mismas brechas laborales impiden que las mujeres puedan salir del círculo de la pobreza. Y también brechas interseccionales que profundizan estas desigualdades que tienen que ver con características mismas sociodemográficas de las mujeres, etnia, raza, la misma pobreza, que al final también van intensificando estas brechas. Entonces, con este panorama y también con todo lo que ha ocurrido luego de la pandemia, nosotros tuvimos la motivación de poder estudiar cuáles son los determinantes y las políticas públicas que se relacionan con la participación laboral femenina. Quisimos estudiar esos factores, esas variables, y también ver cómo las políticas en otros países han tenido éxito en mejorar este indicador laboral. Entonces, lo que hicimos fue revisar exhaustivamente la literatura comparada y las experiencias relevantes de políticas públicas. Estudiamos también datos de un panel de países del ABCD, donde a través de un modelo macro que le llamamos, analizamos la relación entre distintas políticas públicas y los niveles de participación laboral femenina en esos países. Y también, en Chile, hicimos un modelo micro para poder determinar cuáles son esos factores o variables individuales de las mujeres y a nivel de los hogares que se relacionan con la posibilidad o no de participar en el mercado laboral. Todo esto para poder generar evidencia empírica y tener datos a la vista que nos den luces respecto a cuáles son esas variables que están determinando la participación laboral de nuestras mujeres en Chile y qué políticas han sido efectivas en otros países para también orientar el quehacer en el país en este ámbito. Rápidamente, queremos revisar algunas de las políticas en el contexto internacional que han tenido esta efectividad. Hay un conjunto primero de políticas que tiene que ver con los sistemas de cuidado. Ahí está la experiencia como más de institucionalizar sistemas de cuidado a través de leyes o estos sistemas integrados, que está toda la experiencia de Noruega y que también se ha replicado también en otros países nórdicos y también el caso de Quebec en Canadá, que han tenido efectividad en aumentar las coberturas también de los sistemas preescolares y de cuidado y con eso mejorar la participación laboral femenina. Está también el reconocimiento de cuidados como un derecho, en el caso de Uruguay, otros sistemas alternativos de cuidado comunitario a nivel residencial en Estados Unidos. Interesante también el caso de los Países Bajos, con un seguro obligatorio para toda la población que se usa para costear cuidados a largo plazo y también programas focalizados en distintos países, lo que tenemos acá en nuestro país en Chile con toda la red de jardines infantiles, los programas también de cuidado después del colegio 4 a 7 y también lo que es la ley de salas cunas para mujeres trabajadoras. Un segundo grupo de políticas tiene que ver con lo que son las licencias, verdad, parentales, maternales o de paternidad, que en todos los países que nosotros estudiamos y de la OECD existen con excepción de Estados Unidos. Y estas licencias remuneradas sí estarían impulsando, verdad, la participación femenina en la fuerza laboral, sobre todo en las mujeres con menor calificación. Y también un rol interesante es la licencia de exclusivas para padres, no solo para madre, en algunos casos obligatoria y en otros también con incentivos para la utilización de este beneficio que, bueno, sabemos hace poco acá en Chile por un estudio, verdad, la dirección del trabajo, que en los 10 años que nosotros hemos implementado la política de licencia paternal, de paternidad, perdón, solamente un 0,2% de los hombres la han usado. Así que es interesante también mirar esos casos a ver que podemos nosotros seguir de eso. También hay otras políticas que fomentan la participación y reducen las brechas de empleabilidad, sobre todo el fomento al empleo y la formación en estas áreas no tradicionales, STEM o subrepresentada, que sabemos que son más productivas y con posibilidades de mejores remuneraciones, capacitaciones para entrar al mundo laboral, apoyo al emprendimiento femenino, aquí en Canadá, también en Latinoamérica, en Chile, políticas de igualdad salarial y también certificación de empresas que logran cumplir con esta política. Y, bueno, un grupo también de las transferencias, ingresos, subsidios para poder poder incentivar el empleo y la participación de las mujeres, que también se implementó mayormente después del COVID en varios países. Entonces, la metodología que nosotros ocupamos para realizar el estudio y los datos que vamos a entregar son dos aproximaciones principalmente. Una, primero, como les comentaba, estudiar esta relación entre las políticas públicas y la participación laboral a nivel internacional en este modelo macro. Y, por otro lado, una estrategia econométrica para ver los factores que inciden en la probabilidad de participar en las mujeres en Chile a través de los datos de la encuesta CACEN que ocupamos entre el 2009 y el 2020. Acá están nuestros dos modelos. No voy a entrar en detalle acá con estas fórmulas que no se ven muy amistosas, pero las pueden revisar en detalle en el documento. Pero, en general, el modelo que usamos para estudiar el panel de los países de la OECD, una regresión lineal donde, para ver la relación entre la participación laboral femenina, se estudiaron condiciones de mercado laboral de esos países y un grupo de políticas públicas que ya vamos a observar. Y, además, hicimos un modelo donde agrupamos estos países también por áreas. Y este modelo micro, con los datos de CACEN, donde a través de una regresión logística se buscó estudiar la probabilidad de que una mujer participe o no en el mercado laboral, controlado por características individuales y del hogar. Entonces, acá tenemos los primeros resultados en relación a la participación laboral en el panel de países de la OECD. Y las políticas que incluimos en este análisis son el gasto en postnatal en estos países, el gasto en primera infancia, asignaciones familiares, que incluyen bonos por hijo, apoyos a mujeres divorciadas, también transferencias, el porcentaje de niños en educación en preprimaria, en sistemas de cuidado, días de postnatal también. Entonces, como primera conclusión de los resultados, primer hallazgo, todas estas políticas tienen una asociación positiva en el grupo de países con la participación laboral femenina, en todos los modelos, excepto la cantidad de días de postnatal que, bueno, al ir alargando, digamos, los días de postnatal por los costos de contratación que esto tiene, a la larga va teniendo un efecto que ya no se ve en la participación laboral femenina. Y las dos políticas que tienen mayor asociación y son más robustas en los modelos son el gasto en asignaciones familiares, por un lado, y también el postnatal, el gasto en postnatal. De hecho, hicimos un ejercicio, y si se elevan en un 10% el gasto en las asignaciones familiares, la participación laboral femenina, que sería en un 0,8%, lo mismo en el gasto postnatal, si se lo eleváramos en un 10%, en este grupo de países aumenta en un 0,5% la participación laboral femenina. Este ejercicio con el fin de demostrarnos, ¿cierto?, que son políticas que sí han podido ser efectivas en esta comitiva. Al agrupar por países, también nos pudimos dar cuenta que una mayor inversión en primera infancia, en sistemas de cuidado, implica también una mayor participación femenina, y que las asignaciones familiares son más significativas en países de Europa del Este, de Asia y también de Latinoamérica. Lo cual se relaciona también con el nivel de desarrollo e ingreso de esos países, ¿cierto? Entrando ya en los datos para Chile y en los factores, ¿verdad?, que están incidiendo en la participación laboral femenina de la mujer en el país, en primer lugar, pudimos ver que las jefas de hogar tienen una probabilidad mayor de participar en el mercado laboral en comparación a las mujeres que no son jefas de hogar. De hecho, en los años estudiados, esta probabilidad es entre 2,08 y 2,61 veces mayor en el caso de las mujeres jefas de hogar. Otro determinante que estudiamos fue el nivel de ingresos de los hogares, donde pudimos ver que las mujeres del quintil superior de ingresos también tienen una mayor probabilidad de participar en el mercado laboral que las mujeres del primer quintil. Y en el otro extremo, las mujeres que están en situación de pobreza tienen una probabilidad entre 9% y 14% menor de participar en el mercado laboral. Y esta es una relación que no se observa para el caso de los hombres. El nivel educativo, también como es de esperarse, es un determinante relevante en la probabilidad de participar. De hecho, lo que hace la diferencia es la educación superior. En el 2020, con los datos que nosotros analizamos, las mujeres con educación superior completa tienen una probabilidad 2,3 veces mayor de participar en relación a las mujeres que tienen solo educación media. Y lo interesante de este efecto es que es superior en el caso de las mujeres a lo observado en los hombres en todos los años. Es decir, en las mujeres, tener educación superior hace la diferencia entre la probabilidad de participar de la fuerza laboral. Otro resultado interesante e importante del estudio es la presencia de niños o niños en el hogar, menores de 3 años. Aquellas mujeres con hijos pequeños menores de 3 años tienen una probabilidad menor de participar en el mercado laboral que las mujeres que tienen hijos mayores de esa edad, digamos en edad escolar, o que no tienen hijos. De hecho, aquellas mujeres con niños pequeños tienen una probabilidad entre 10 y 14% menos de participar en el mercado laboral. Y acá un dato y un hallazgo interesante es que en esta relación no se observan los hombres. Es decir, hombres con hijos pequeños o en hogares con niños pequeños no les influye esta variable en su probabilidad de participar en el mercado laboral. También revisamos a las mujeres migrantes y según zona de residencia, en ambos casos, las mujeres nacidas fuera de Chile y las mujeres que viven en zonas urbanas tienen más probabilidades de participar en el mercado laboral. Por último, los otros determinantes que también queremos presentar hoy día tienen que ver con la edad. Las mujeres jóvenes tienen menos probabilidades de participar en el mercado laboral. Sabemos que es una condición estructural en general de los jóvenes las dificultades y las brechas para aceptarse en el mercado laboral, tanto hombres como mujeres. Pero en el caso de las mujeres jóvenes esto también es alto. Y hay un efecto de educación que nosotros quisimos hacer ahí un zoom porque la educación superior en el caso de las mujeres jóvenes también hace la diferencia. Es decir, mujeres jóvenes que tienen educación superior completa tienen una probabilidad casi cinco veces mayor de participar en el mercado laboral que las mujeres solamente con educación media completa. Y en hombres esta probabilidad es solamente 3,5 veces mayor. Es decir, en las mujeres jóvenes la educación superior les da una chance mayor de poder insertarse al mundo del trabajo. Por último, el estado civil acercándonos un poco a factores culturales quisimos ver también la diferencia entre mujeres casadas y no casadas y pudimos ver que las mujeres casadas tienen menos probabilidad de participar en el mercado laboral que sus pares no casadas en un 32% menor. Y esta relación también se observa en todos los años y se asocia probablemente con ciertas estructuras tradicionales y también con roles de cuidado y de las obras domésticas que asumen muchas veces mujeres y las rezaban del mercado laboral. Hasta ahí con nuestro hallazgo y ahora me gustaría revisar algunas conclusiones y propuestas de recomendaciones que hemos hecho también a la luz de toda la revisión internacional y de los datos nacionales que pudimos analizar en el estudio. Primero, como ya lo vimos en los hallazgos, la educación superior tiene un rol significativo en la participación laboral de las mujeres en Chile, amplía sus posibilidades de integración vertical, ya sea poder acceder a mejores puestos de trabajo, mejores ingresos y también podría impulsar su inclusión en sectores más productivos. De aquí que nosotros recomendamos insistir en la formación de mujeres en estas áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, desde el nivel escolar, también en el nivel técnico, profesional y de posgrado. Para eso creemos que podrían haber becas de estudio en educación superior en este tipo de carreras y también en otras subrepresentadas por mujeres. Creemos que es importante promover la capacitación y la certificación de mujeres en puestos de alta demanda laboral y baja participación femenina. Por ejemplo, ampliar programas como el Mujeres a la Obra, que eso ocurre en la industria de la construcción para poder aumentar los índices de inclusión de mujeres en esa industria. Entonces se podrían ampliar programas de ese tipo a otras industrias donde hay subrepresentación de mujeres. Y incentivar desde pequeñas en las niñas el interés por la ciencia, la tecnología, la matemática, la ingeniería. Ahí hay toda una experiencia en Colombia, por ejemplo, con programas de mentoría que se llama Chicas STEM y que ahí a niñas y adolescentes les incentían el interés por la ciencia desde el colegio. Una segunda conclusión tiene que ver con las mujeres jóvenes. Como ya vimos, tienen menos posibilidades de integrarse a la fuerza laboral que sus pares hombres, sobre todo aquellas mujeres con menor calificación. Y acá vimos que la educación superior nuevamente hace la diferencia. Por lo tanto, recomendamos que se focalicen ciertos programas de formación, de capacitación y empleo en mujeres jóvenes. A las mujeres que egresan de enseñanza media, también para su inserción laboral en sectores económicos con mayor empleabilidad. Focalizar quizás algunos de los subsidios al empleo para mujeres también en mujeres jóvenes en complemento a los subsidios actuales. El mismo programa Aprendices en las empresas, se podría tener como requisito empleabilidad de mujeres jóvenes que participan en estos programas. Otra conclusión muy relevante del estudio tiene que ver con esta menor opción que tienen las mujeres con hijos pequeños de incluirse al mundo del trabajo en relación a los hombres. Acá nosotros vimos que las políticas internacionales que se abocan al cuidado y a la corresponsabilidad han sido efectivas para la participación laboral femenina. En este sentido, nosotros creemos que es muy importante contar con un sistema de cuidado institucionalizado o alguna ley que garantice este acceso a los programas de cuidado y reconozca además la corresponsabilidad en el cuidado, aumentar el financiamiento público y poder fortalecer la red de programas para la infancia temprana, estudiar alternativas quizás, ¿por qué no? De cuidado a nivel comunitario como una política que además podría crear empleo formal para mujeres, continuar con los programas de cuidado y extracurriculares después de lo escolar que ya existen y ampliarlo, analizar la obligatoriedad del postnatal para padres o algún incentivo para su uso, sobre todo con la baja incidencia que tiene esta política en el país y también incluir en el proyecto de ley de esa lacuna universal a los padres trabajadores como beneficiarios de la política y no solamente a las madres, también avanzando ahí en la corresponsabilidad. Otras conclusiones tienen que ver con verdad las jefas de hogar y pertenecientes a hogares monoparentales que también vemos que tienen una mayor opción de emplearse, entonces creemos que es relevante mantener a este grupo en el mercado laboral, que no se vean expulsadas de la fuerza laboral y ojalá en empleos formales. Entonces creemos que es muy relevante la coordinación intersectorial que exista en todos los organismos y en los programas ya orientados al emprendimiento femenino con foco en mujeres jefas de hogar y también otras alternativas que podrían actuar como incentivos para aumentar la participación laboral femenina también en el caso de mujeres jefas de hogar que puede ser promover mayormente el teletrabajo en el caso de ser posible o la adaptación de ciertas jornadas laborales también quizás algunas iniciativas como certificar empresas que implementan este tipo de políticas podría ayudar. Respecto a estos factores culturales situaciones de vulnerabilidad a las mujeres que actúan como barreras para su inserción laboral creemos que es importante reducir también la brecha de participación laboral en estos grupos por eso creemos que es muy importante analizar experiencias de reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como una actividad económica y productiva ahí tenemos el estudio de comunidad mujer donde contabiliza como un 22% del PIB esta actividad mayor que cualquier otra actividad económica el trabajo no remunerado también algunos subsidios focalizados de mujeres vulnerables vimos el efecto de las asignaciones familiares a nivel internacional pueden haber también subsidios sectoriales quizás para incentivar la inserción de mujeres en estos sectores más productivos y con baja participación femenina por último nosotros quisimos dejar para finalizar el estudio una suerte de hoja de ruta de cómo ir implementando estas medidas es urgente sabemos que es urgente y necesario avanzar rápido en muchas de estas recomendaciones para poder efectivamente alcanzar los niveles esperados en participación laboral femenina y mejorar nuestro promedio en relación también a nuestros países para el OSD y para eso creemos que en el corto plazo partir por el tema de políticas de cuidado con responsabilidad fundamental avanzar en esa institucionalización y también se puede en el corto plazo seguir fomentando todo lo que es el emprendimiento femenino y el desarrollo de programas para las mujeres jefas de hogar a mediano plazo vemos el tema de los subsidios específicos que hemos propuesto para mujeres jóvenes en condición de vulnerabilidad y quizás subsidios sectoriales que permitan su inserción laboral y más a largo plazo vemos los cambios ya en lo que es la formación esto requiere probablemente más coordinación más diseño ya sea a nivel escolar técnico profesional incentivando la participación de mujeres en el STEM y también políticas que promuevan la adaptabilidad laboral que probablemente requieran una mayor discusión en el diseño implementación de las mismas con esto termino y agradezco a todos su atención muchas gracias muchísimas gracias Ángeles por la interesante presentación les recuerdo que estamos recibiendo preguntas y comentarios por el chat así que siéntanse libres de escribirnos y las vamos a ir recogiendo hacia el final del seminario vamos ahora a dar inicio al panel de conversación Ángeles te invitamos a permanecer en él por si hay dudas o comentarios respecto del estudio vamos a comenzar con un comentario general de cada uno de nuestros panelistas les vamos a dar cinco minutos primero a cada uno para que nos cuente cuál es su visión de los resultados que nos da el estudio a modo general y después vamos a ir conversando en torno a algunas preguntas vamos a comenzar entonces contigo Alejandra muchísimas gracias muchas gracias por la invitación para mí y para Comunidad Mujer siempre es un gusto poder encontrarnos para hablar de un tema que es tan relevante para nuestro avance en términos de sostenibilidad de desarrollo de crecimiento y de bienestar en nuestro país quiero felicitarlas por el estudio es un gran estudio que además yo creo que es muy importante el aporte que hace respecto a a poder entregar evidencia de cuáles son las políticas que inciden positivamente en la participación laboral y en el sentido toda la revisión que hicieron de la experiencia internacional me parece muy relevante y realmente aporta lo mismo que estas propuestas que además tienen como un ordenamiento respecto a las urgencias que hacemos primero y que hacemos como sigue la verdad es que si uno pudiera decir algo tratar de decir algo que le imprima mayor urgencia a este desafío yo podría decir que efectivamente el COVID nos proporcionó el mejor experimento si uno lo mira desde el vaso medio lleno porque la verdad es que hay mucho de vaso medio vacío pero lo que hizo el COVID fue mostrarnos de manera cruda y evidente que las mujeres y su vínculo con el mercado laboral es muy frágil y es muy frágil por varias razones por supuesto de manera transversal es por su mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado esos cuidados familiares que son la principal razón razón para no participar durante la pandemia lo que hizo fue convertirse en la principal razón para salir del mercado de trabajo o sea estas casi 900.000 mujeres que salieron del mundo del trabajo en el punto pic de la pandemia porque no contábamos con las escuelas con los jardines infantiles abiertos fue una evidencia muy clara de esa fragilidad en nuestro vínculo en el vínculo de las mujeres con la participación laboral con el mercado laboral después también nos demostró de manera muy evidente que en nuestra participación hay una característica que marca también una baja de oportunidades y es que las mujeres estamos segmentadas dentro del mercado del trabajo estamos en áreas feminizadas además de por supuesto tener una segmentación vertical en el sentido de tener más dificultades para desarrollarnos y ascender a puestos de trabajo de mayor productividad calificación etcétera pero además esos sectores son sectores que son que tienen un riesgo de contracción muy alto entonces si las mujeres participan principalmente en las áreas de servicio obviamente en los restaurantes en todos aquellos trabajos que tienen que ver con atención al público etcétera evidentemente durante la pandemia fueron las primeras en salir pero por otro lado la otra cara de la moneda es que también aquellos sectores que emplean a muchas mujeres como el sector de salud y el sector de enseñanza las convirtió en la primera línea también de la pandemia con una sobrecarga enorme entonces ahí tuvimos como una paradoja que es relevante de señalar y por último también producto de la pandemia esta aceleración de la automatización y del uso de tecnologías para poder mantener los sectores productivos andando también reveló otra gran falencia o desigualdad que enfrentamos las mujeres y es nuestra participación mucho menor en la economía digital entonces configurándose esos factores que es la baja participación la segmentación en sectores feminizados con alto riesgo de contracción la baja participación en la economía digital y con este elemento transversal de una carga enorme de trabajo doméstico en el fondo hizo que efectivamente estemos en un momento muy crítico en que si bien se han ido recuperando los empleos femeninos todavía nos falta mucho por hacer y en ese sentido también comentar que frente a este escenario toda la evidencia internacional pero también la nacional lo que nos indica son como dos caminos fundamentales uno el camino de la educación como fomentamos y aumentamos las capacidades la formación de las mujeres en estas áreas como ustedes mencionaban de la STEM para aumentar sus oportunidades y obviamente es algo que tenemos que hacer desde antes educación y también en la educación técnico-profesional de la que se habla poco porque cuando uno habla de educación superior tiende a pensar siempre en las universidades pero en la educación técnico-profesional hay mucho que hacer porque es una puerta de entrada más rápida al mundo del trabajo y ahí el nivel de segmentación de conocimientos y la educación sexista es muy evidente entonces tenemos ese camino y también tenemos el camino de los cuidados de qué hacemos para fomentar entonces la corresponsabilidad social de los cuidados y yo me alegro que después de años de años de años y ahí la María Elena esto le va a sonar muy familiar en que hemos pedido desde la sociedad civil desde los organismos internacionales políticas públicas decididas para poder fomentar la corresponsabilidad social de los cuidados hoy día por fin estamos llegando a un consenso de la urgencia que esto requiere más allá de la posibilidad o que es un pensamiento no sé si decirlo mágico en algún minuto hoy día ya es algo muy concreto y eso también ocurre por dos razones una porque el COVID le mostró a los hombres que tuvieron que volver a sus casas que esto realmente era dramático y eso aceleró por supuesto la necesidad de la transformación pero también aquí quiero ser un poco quiero ser poco modesta y mencionar que efectivamente el estudio que nosotros hicimos y que presentamos en marzo del 2020 donde valorizamos el trabajo de cuidados no remuneramos le dimos un valor económico bueno obviamente revelando que representa el 22% del PIB también yo creo que aceleró la conversación porque llegó en un momento oportuno y además hizo muy claro que las mujeres hoy día siguen subsidiando al Estado al Estado social siguen subsidiando las políticas públicas con un trabajo que es gratis que es invisible etcétera entonces ahí el Sistema Nacional de Cuidados por supuesto no puedo estar más de acuerdo que es una necesidad urgente pero aprovechando que tenemos al diputado Alberto Andurraga aquí también decir que dentro de los determinantes de esa baja participación de las mujeres está el código laboral chileno y el resorte de reformarlo está hoy día en el Congreso tenemos un código laboral anacrónico que tiene este famoso artículo 203 que impone un gran impuesto a la contratación de mujeres la reforma a la sala cuna requiere mucha urgencia pero no puede ser cualquier reforma a la sala cuna y ahí también coincido Ángeles con la propuesta de ustedes de que es una reforma que tiene que propender a la corresponsabilidad debiera incorporar a los padres trabajadores en el beneficio también entre una serie de otras características que podemos conversar más en las preguntas o en la siguiente fase de la conversación así es que rescataría como algo muy positivo de este estudio esta manera de bueno del análisis que nos propone pero también estas dos vías de solución que van por la educación y que van por el trabajo fuertemente determinado por un sistema de cuidados con corresponsabilidad social gracias gracias Alejandra le voy a dar la palabra entonces al diputado Alberto Undurraga para que nos comente y también quizás pueda abordar algo de lo que comentaba Alejandra bueno en primer lugar muchas gracias por la invitación al observatorio al centro de políticas públicas de la católica calcense y felicitar a Ángeles Morandé y a todo el grupo de investigadoras por el estudio por el trabajo realizado pero también por las luces que nos dan para poder avanzar hacia adelante en aumentar la participación femenina en el mercado del trabajo yo creo que si aspiramos a un Chile justo este tiene muchos componentes por cierto tiene muchos componentes no es no es el objeto del seminario de los todos pero hay tres que sin duda están en ese horizonte de Chile justo una mayor participación y alta participación de mujeres en el mercado laboral igualdad salarial y también de responsabilidad en la línea de lo que señalaba Alejandra anteriormente y corresponsabilidad parental en los cuidados y en las distintas y en las distintas responsabilidades parental entonces esos tres elementos la pregunta y el desafío cómo lo expresamos en la política pública y recogiendo el guante anteriormente también en las modificaciones legislativas que tengamos que hacer yo creo que un primer desafío legislativo es incorporar como uno de los pilares centrales como uno de los pilares centrales de la agenda laboral y previsional la mayor participación de la mujer en el mercado laboral o políticas laborales que apunten a ello ¿por qué lo digo? porque hoy día si uno mira la agenda laboral estructural que finalmente es la que impulsa el gobierno por dos razones la estructural es la que impulsa el gobierno porque determina las urgencias es el gobierno el que determina las urgencias y es el gobierno el que tiene la exclusividad de gasto los diputados los senadores no podemos proponer no podemos proponer gastos porque se declaran inmediatamente inadmisibles no podemos votarlos ¿no? entonces si hoy día uno mira la agenda estructural claro está la agenda del salario mínimo y apoyo a las pymes la aprobamos trabajamos en ella logramos buenos acuerdos la aprobamos positivo está la agenda de las 40 horas que hay toda una discusión respecto a la gradualidad en fin y eso está muy instalado en la agenda y el gobierno crea la urgencia y está todo lo que tiene que ver con la agenda de la reforma de pensiones y ahí hay toda una discusión nos hemos atrasado como país llevamos dos reformas de pensiones fracasadas dos gobiernos distintos porque no tuvieron acuerdo en el congreso y por lo tanto es necesario que nosotros avancemos en ello hago un paréntesis ahí hay un aspecto de solidaridad entre hombres y mujeres que es muy relevante porque hay tres grandes inequidades que afectan a las mujeres la primera que tiene que ver con las diferencias salariales y eso significa cotizaciones menores en el caso de las mujeres segundo mayores legunas justamente por lo que estamos hablando de menor participación en el mercado laboral y tercero que la forma de cálculo de las pensiones hoy día tiene que ver con la esperanza de día y toda vez dado que las mujeres viven más que los hombres un hombre y una mujer que tengan los mismos fondos de pensiones en un momento determinado bueno le va a tocar mayor pensión al hombre que a la mujer solamente por el cálculo de esperanza de vida esas tres cosas son inequidades absurdas que tenemos que resolver además de incorporar otros pilares y cambios más estructurales en el sistema de pensión cierro el paréntesis de ello pero esos son los tres los tres temas fundamentales que hoy día están en la agenda laboral y uno dice bueno pero falta uno el país está compuesto por hombres y mujeres las distintas diversidades y uno dice bueno entonces tenemos que darle la prioridad necesaria a las políticas que apunten a aumentar la participación de mujeres en el mercado laboral y este es un llamado al gobierno y este es un llamado al gobierno porque y paso a lo paso a lo siguiente desde el parlamento identificamos cuáles son cada una de las mociones y cada uno de los trabajos y hemos trabajado en ello pero un llamado al gobierno para que priorice las leyes priorice las leyes y las políticas públicas que apunten a que más mujeres participen en el mercado laboral y con igualdad salarial a propósito de la ley de Salacuna Salacuna pero con la corresponsabilidad respectiva ¿no? pero otras también otras que ha mencionado aquí Ángeles en la propuesta en paralelo nosotros en la Cámara de Diputados yo soy diputado nuevo yo dos meses pero identificamos que hay treinta y un mociones de parlamentario y parlamentaria desde el año dos mil dieciocho a la fecha que tienen que ver con este tema que tienen que ver con distintas propuestas de parlamentario y parlamentaria de distintos sectores de izquierda de centro de derecha desde el dos mil dieciocho a la fecha que apuntan a resolver problemas de permisos problemas de corresponsabilidad problemas de fuero y lo que hicimos en la última en la última sesión fue bueno pongámonos esto como prioridad del año de la agenda parlamentaria los espacios que nos deja el gobierno de su urgencia primera prioridad fue resolver unos temas de fortalecimiento de los sindicatos lo aprobamos por unanimidad estamos hoy día viendo un un proyecto de ley que tiene que ver con mayor participación de jóvenes hombres y mujeres jóvenes sobre todo políticas de primer empleo estamos en ello y lo que viene inmediatamente terminamos el proyecto son el conjunto de proyectos y mociones parlamentarias presentadas por distintos parlamentarios desde el año dos mil dieciocho a la fecha que acordamos fusionar justamente para que podamos verlo en cinco en cinco áreas fueron padres madres un área un conjunto de proyectos que tienen que ver con eso igualdad de trato y salarial otro conjunto de proyectos que tiene que ver con ello integración familiar y laboral permiso por natal padre y permisos laborales madres y cuidadoras es complejo reunir proyectos que son distintos pero hicimos el esfuerzo se aprobó también en la en la comisión de trabajo esperamos que la próxima semana lo apruebe la sala y de esta manera podamos en las próximas semanas para que dentro de este año podamos tener resultados en las próximas semanas incorporar esto en la en la agenda pero tiene una limitación la limitación que tiene es que no vamos a poder apuntar a nada que tenga subsidio que tenga costo porque eso depende del del gobierno y por eso termino con lo que decía inicialmente hacer un llamado hacer un llamado al gobierno a que incorpore en la agenda estructural el conjunto de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones laborales de las mujeres en el mercado laboral apuntando a igualdad salarial y también permitiendo la participación femenina en el mercado laboral muchas gracias diputado le voy a dar entonces unos minutos para comentar a María Elena Valenzuela quien nos acompaña desde la edición de asuntos de género de CEPAL adelante muchas muchas gracias yo bueno quisiera agradecer la invitación y particularmente felicitar a Ángeles y todo el equipo que hizo este estudio y todas las instituciones involucradas en él porque creo que no solamente aporta en términos de nuevos conocimientos sino que además en términos de argumentos muy fundamentados para política pública y como decía Alejandra también la posibilidad de entregar un estudio que contribuye a la discusión pública de un tema que es un tema crucial es un aporte enorme para la identificación de soluciones posibles frente a problemas consensuados el estudio nos muestra en primer lugar la evolución de la participación económica de las mujeres y muestra que efectivamente en 1990 no solamente era muy baja en Chile sino que la verdad es que era una de las tasas más bajas de participación laboral femenina en la región junto con México estaban ahí al final y logra incrementarse para situarse en los años digamos antes del inicio de la pandemia en una posición intermedia dentro de América Latina y entonces yo creo que es importante identificar y valorar cuáles son las políticas que permitieron o las razones culturales o económicas que permitieron ese incremento y hay factores una combinación de factores entre otros crecimiento del empleo cambios culturales políticas algunas adecuadas pero lo que sí es importante también tomar en cuenta es que el incremento tendió a ser menor en los últimos años y de hecho en el mundo se produjo una especie de espantamiento en el incremento de la participación laboral de las mujeres a fines de de los años 2010 2020 en esa última quinquenio entonces eso nos lleva a pensar en que se necesitan políticas innovadoras innovadoras que tomen en cuenta los factores institucionales culturales normativos que hay detrás de este de este gran desafío que es lograr no solamente la incorporación de un mayor número de mujeres al mercado de trabajo sino que además que aborden el fenómeno de la desigualdad porque como ustedes muestran en el estudio por ejemplo la pandemia lo que significó es un aumento del desempleo pero fundamentalmente un retiro de las fuerzas de trabajo de mujeres de menor nivel de escolaridad y de ingreso por lo tanto incluso la pandemia no solamente afectó de manera diferenciada a hombres y mujeres sino que además afectó de manera diferenciada a quienes están en peores condiciones para enfrentar una crisis porque tienen menor nivel de educación menor nivel de ingreso entonces ese conjunto de situaciones de desigualdad es el gran desafío y ahí hay un tema importante abordar que es la organización del mercado de trabajo cómo se organiza y todavía ahora el mercado de trabajo se organiza en torno a un modelo del trabajador ideal que es un trabajador que no tiene responsabilidades familiares y eso significa que muchas mujeres por lo tanto se insertan al mercado de trabajo con ese modelo y tienen que adecuar limitar su inserción laboral para poder responder a las responsabilidades familiares entonces lo que pasa es que este modelo hace imposible trabajar remuneradamente y cuidar el derecho a ejercer el derecho al cuidado se hace muy difícil pero por ejemplo Chile tiene jornadas laborales altas se ve que más que lo que plantea como la jornada normal de acuerdo a la ley entonces el derecho a cuidar se hace muy difícil no solo para las mujeres también para los hombres jornadas laborales muy largas una proporción alta de jornadas atípicas por ejemplo con trabajo de fin de semana eso hace muy difícil para hombres y para las mujeres ejercer ambos derechos a tener un trabajo productivo y a tener la posibilidad de cuidar entonces ahí podemos ver qué pasa con la normativa laboral el problema es que además de los derechos de maternidad la normativa laboral le entrega a la mujer los derechos del cuidado pero estos derechos terminan convirtiéndose en una obligación y en un refuerzo de estereotipos tradicionales en la medida en que estos derechos no son entregados de manera equivalente a los hombres entonces eso refuerza también este modelo del trabajador ideal sin responsabilidades familiares poniendo la verdad en una encrucijada a hombres y mujeres ahora este mismo modelo también y los estereotipos de género han llevado a la preocupación de cómo enfrentar la segregación ocupacional se necesita avanzar hacia un mercado laboral más integrado que aborde el tema de la segregación ocupacional y ahí hay algunos elementos bien importantes a tomar en cuenta ustedes plantean muy bien esta brecha en términos de la opción a las carreras STEM de hombres y mujeres hay estudios de la UNESCO que muestran que los niños tienen niños y niñas similar nivel de competencia hasta más o menos quinto básico y después de eso la percepción y los resultados varían las niñas se sienten que ellas tienen menos capacidades y además empiezan efectivamente a tener menos ellas mismas se van autolimitando y ahí hay un tema cultural entonces hay un tema importante hay una brecha digital de género en términos de el acceso y el uso a las tecnologías de información y comunicación que hay que abordar porque lo que pasa es que las TICs pueden ser un factor de igualación o de aumento de brecha y lo que es más grave todavía en el marco de la revolución tecnológica y en el marco del cambio climático nosotros sabemos que hay un número importante de puestos de trabajo que se van a destruir que van a terminar y las mujeres están concentradas en esas áreas donde hay destrucción de puestos de trabajo por lo tanto hay que repensar la reconversión laboral en términos de una capacitación continua hacia una lógica de una sociedad más justa y igualitaria que permita que se beneficien del cambio tecnológico que se beneficien de esta reorientación de la economía en función del cambio climático y no que las mujeres sean las grandes perjudicas y eso exige por lo tanto una mirada específica focalizada de políticas integrales en la materia entonces para para lograr una una un futuro del trabajo más justo y igualitario es importante integrar articular el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado porque invisibilizar lo no remunerado es seguir utilizando a las mujeres como una variable de ajuste entonces el desafío y la CEPAD lo plantea hoy día no es solo recuperar los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia sino que cómo se utiliza este momento como una oportunidad para emplear mujeres en sectores dinamizadores que además proporcionen condiciones de trabajo decente y en una lógica de avanzar hacia una sociedad del cuidado en un horizonte transformador muchas gracias María Elena les voy a plantear algunas preguntas uno a uno tratando también de recoger algo de lo que está en el chat Alejandra te quería preguntar por el tema como más cultural alguien dice en el chat como este cambio de mentalidad respecto a lo que hablaba también ahora María Elena de los cuidados y el trabajo doméstico ¿cómo podemos hacer o sea es posible revertir esto es algo tan arraigado en Chile culturalmente que sabemos que es difícil pero ¿qué crees tú que se puede hacer para avanzar en ir haciendo ese cambio que finalmente permita esta corresponsabilidad que queremos? Te doy unos minutos para responder Bueno por supuesto que el cambio cultural es lo más difícil de todo y también es curioso porque todo el mundo remite al cambio cultural como diciendo esto lo vamos a arreglar cuando cambiemos culturalmente por eso en Comunidad Mujer nosotros tenemos un enfoque que es más sistémico decimos sí por supuesto hay que cambiar culturalmente pero también hay que cambiar normas y hay que cambiar reglas del juego y hay que cambiar prácticas que nos permitan llegar a a ese cambio cultural y en ese sentido nosotros vemos que hay una como una cadena de valor entre educación y trabajo creemos que es súper necesario abordar la educación sexista convertirla en una educación no sexista precisamente para poder en el fondo combatir entre comillas toda esa esa cultura y educación patriarcal estos currículum ocultos donde pasan cosas como las que decían María Elena que las niñas se sienten desincentivadas muy tempranamente a elegir conocimientos primero y después decisiones vocacionales que tienen que ver con áreas que ellas consideran que no son capaces o que son menos buenas como las matemáticas que ahí hay profusos estudios que demuestran eso y también la falta de expectativa frente a ellas de los padres y también de los profesores que está muy estudiado en Chile por investigadoras como Alejandra Misala por ejemplo entonces es importante eso pero también es importante ser súper asertivo en la necesidad de cambiar estas prácticas que no nos permiten la corresponsabilidad durante la pandemia una investigación de la católica demostró que hubo lo que se llamaron los hombres cero que hicieron cero tareas cero trabajo doméstico cero 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 todo bueno nosotros hicimos una campaña que se llamaba de dos crespos que precisamente trataba de llamar la atención sobre toda esta costumbre de cargarle a las mujeres siempre esta responsabilidad del trabajo doméstico de cuidados que se refuerza por la normativa que tenemos tal como menciona la María Elena entonces creo que para cambiar tenemos que ajustar las leyes tenemos que promover relaciones de género más equitativas más igualitarias creo que tenemos que combatir o más bien más que combatir promover buenas prácticas porque no podemos esperar a que toda la normativa se ajuste eso se demora más y entonces en ese sentido todo lo que se puede hacer por ejemplo a través del mundo empresarial es muy importante nosotros trabajamos acompañando a las empresas de la institucionalización de sus políticas de género y el tema de la corresponsabilidad es un tema muy relevante que que abordamos creo que tenemos que hacer campañas 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 permanentes sobre este tema creo que Chile tiene que mantenerse enrielado en estas mediciones de uso del tiempo el 2015 tuvimos la primera encuesta de uso del tiempo a nivel nacional ahora el gobierno acaba de anunciar que la va a repetir eso es importantísimo porque necesitamos ir midiendo qué está pasando con esa distribución del uso del tiempo más allá de seguir valorándolo económicamente nosotros hemos propuesto también que se cree una cuenta satélite a las cuentas nacionales con esta información precisamente para contribuir a un diseño de políticas públicas con enfoque de género lo que sería realmente muy importante además para partir reconociendo por ejemplo en lo que hablaba el diputado respecto a la reforma de las pensiones así que son muchas las cosas que se pueden hacer y creo que es muy importante señalar aquí al menos en los análisis que nosotros hemos hecho que para las parejas que conviven un punto de inflexión es la llegada de los hijos muchas veces uno todo el mundo dice nada pero si los jóvenes los jóvenes se reparten distinto ya tienen otra cabeza bueno eso es así hasta que llegan los hijos cuando llegan los hijos cambia absolutamente la realidad para las mujeres porque a la sobrecarga también se le suma esta obligación legal que es de tener ellas sobre los hombros el deber de cuidar y todo lo que eso se refleja después en las normativas del código del trabajo así que tenemos que avanzar por ahí yo quiero terminar diciendo que valoro mucho que en la convención constitucional se haya aprobado para el texto para el borrador del texto constitucional el derecho a los cuidados bajo este principio de responsabilidad social con un deber del estado de formar este sistema nacional de cuidado nosotros presentamos una iniciativa popular de norma que logró ser discutida y aceptada en el pleno más allá de que fue un trabajo también en el que contribuyeron mucho las constituyentes que también presentaron sus iniciativas al respecto así que ese sería un cambio súper importante o sea como que marcaría un antes y un después realmente si es que la constitución llega a aprobarse eso gracias muchas gracias Alejandra Alberto te quería hacer una pregunta y también si quieres agregar algo respecto a lo que hablábamos antes de las iniciativas legislativas pero pensando en algunas políticas internacionales que el estudio demostraba que eran efectivas para aumentar la participación laboral femenina como el gasto en primera infancia el gasto en postnatal parental ¿qué opinión tienes respecto a ese tipo de medidas y si las ves factibles y útiles de considerar en Chile? Podrían ser otras también por supuesto Yo creo que una cosa bien importante en las políticas públicas es poder legislar con evidencia y en ese sentido que el estudio muestre la correlación positiva que hay entre esos subsidios que tú señalas o entre esos de apoyo económico y la mayor participación en el mercado del trabajo creo que es una evidencia robusta que uno no solo no tiene que negarse en Chile sino que además tiene que fomentarla en Chile entonces yo creo que es tremendamente positivo yo creo que el estudio tiene un tiene tiene como dos tipos de tiene muchos tiene muchos valores pero pero quiero rescatar como dos de ellos uno que está asociado a la conversación que tenemos hoy día que es relevar este tema en la agenda nacional relevar este tema el 50% de las chilenas y chilenos son mujeres un poquito más pero en términos en términos global sin embargo los niveles de desigualdad en el mercado de trabajo tanto en participación en el mercado de trabajo como salarial como responsabilidad son enormes además de trabajo no remunerado la línea de y no reconocido entonces yo creo que tiene un valor bien fundamental en ello y yo me alegro de eso pero tiene otro valor que es política política decir mire esto ha funcionado en otros lados esto funciona en los países de la OCDE esto funciona en los países de Latinoamérica ¿por qué no lo hacemos en Chile? por lo tanto yo creo que es que es del todo deseable que junto con relevar la agenda esto vaya acompañado de subsidios y y materia específica ahora vuelvo a decirlo en esto tenemos que argumentar es la palabra que quiero utilizar argumentar persuadir para que finalmente el gobierno lo el gobierno lo empuje ¿por qué lo digo? porque por mucho que lo empujemos desde el parlamento nosotros tenemos una limitación objetiva una limitación objetiva que está dado en que no podemos avanzar cuando hay mayor gasto y buena parte de las políticas que nos propone el estudio tienen que ver con gasto inversión finalmente pero de punto de vista contable del estado gasto y hoy día no podemos avanzar en ello desde el parlamento entonces lo que hemos hecho para relevar la importancia de mujer y trabajo relevar la importancia de cada una de las áreas que hemos conversado hoy día bueno sabe que en la en el espacio de agenda que tenemos en el parlamento este es un tema relevante tanto así que en la como les decía anteriormente en la jornada anterior que tuvimos en la comisión analizamos el conjunto de los proyectos los 31 los subdividimos o más bien los clasificamos en en cinco áreas y esas cinco áreas después vienen vamos a ir una por una todos los proyectos del área no sé igualdad de trato y salarial lo analizamos como uno solo para poder avanzar en esa línea y los distintos artículos y ahí por supuesto vamos a invitar a Ángeles si tiene la disposición de ir al Congreso a los temas específicos que haya comunidad mujer a cada uno de ustedes pero de verdad creo que es tremendamente relevante nosotros vamos a hacer nuestra pega que tiene que ver con estos proyectos pero tiene la limitación de que aquellos que han demostrado ser muy eficaces y muy positivos en otros países del mundo varios de ellos están asociados a gasto y para ello requerimos entonces el compromiso del gobierno lo contrario vamos a estar siempre con una muralla porque la ley nos lo impide porque la iniciativa de gasto es exclusiva del ejecutivo muchas gracias diputado María Elena ya vamos a ir cerrando el seminario pero te quería preguntar ¿cómo ves tú la participación femenina en Chile respecto a la región respecto a Latinoamérica? si es que hay políticas que pudiésemos tomar en otros países que pudiesen servir y un poco también hacia dónde debiese avanzar Chile en comparación a otros países gracias bueno como yo les planteaba Chile estaba a la cola ya ahora en una posición intermedia y yo creo que se pueden hacer algunas revisiones respecto a la normativa como dice el diputado hay mucho todavía por hacer por ejemplo pensemos en qué pasa por qué no funciona el permiso de parentalidad por qué no lo toman los hombres entonces la verdad es que hay estudios que se han hecho en otras partes Chile hizo un paso en adelante muy importante fue el segundo país en la región que instauró un permiso de parentalidad o sea esa parte en que se puede elegir entre el papá o la mamá además no sólo en Chile tiene una muy baja tasa de ocupación por parte de Londres entonces revisemos qué pasa ahí porque están los factores asociados a los aspectos culturales de una empresa digamos la cultura organizacional que desincentiva ese tipo de permisos porque se ven o como se va de vacaciones como que el cuidado fuera de vacaciones o porque se percibe como falta de compromiso con la empresa pero también hay costos económicos a veces entonces hay que revisar desde ese punto de vista la legislación de modo de hacerla efectivamente más factible que pueda ser utilizada en esta lógica de corresponsabilidad porque el tema no se va a resolver si los hombres no pueden asumir efectivamente este derecho al cuidado por otra parte yo creo que es importante tomar en cuenta qué pasa con los sectores que están en la informalidad que no cotizan en la seguridad social porque cuando hablamos de estos derechos nos estamos refiriendo solamente a quienes tienen acceso al mercado laboral formal pero hay una proporción importante que no lo están entonces ahí yo creo que también es interesante ver cómo se puede ir avanzando hacia una lógica de universalidad que incluye estos derechos tanto para mujeres como para hombres que no tienen cotización laboral formal hay algunos países Colombia por ejemplo tiene algo que cubre con una lógica no contributiva lo que entrega el sistema contributivo Chile algo de eso también tiene creo que hay que avanzar por otra parte yo pienso que hay que también ubicarse en que el cuidado no es solo de niños y niñas menores crecientemente una población que envejece tiene por lo tanto la necesidad de abordar el tema del cuidado de nuestras generaciones mayores que nos cuidaron a nosotros cuando éramos chicos entonces también creo que hay que pensar en esa lógica porque si uno toma en cuenta el costo económico de que una mujer se quede cuidando a sus padres por ejemplo o a sus hijos es un costo que de verdad hace que una política universal de cuidado sea solamente una fracción de eso y en la medida en que la economía se recupere y crezca va a requerir de más fuerza de trabajo por lo tanto ahí es importante tomar en cuenta hay una experiencia interesante dos experiencias interesantes que creo que vale la pena rescatar una es en Brasil ellos tienen lo que llaman el programa de empresa ciudadana en que la empresa se inscribe en este programa y tiene un beneficio tributario y a cambio de eso tiene un postnatal más extendido y un permiso de paternidad más extendido me parece que es una experiencia interesante la otra experiencia interesante es la reforma legal que hay hoy día que se presentó hace poco al parlamento en Argentina para crear el sistema nacional de cuidado que establece un permiso de parentalidad pero ellos no lo llaman obligatorio sino que lo que plantean es que el padre o le llaman también la persona no gestante en el caso de parejas del mismo sexo tiene 180 días de permiso durante los cuales tiene prohibición de ir a trabajar que los puede elegir durante un periodo de tiempo perdón son 90 días que los puede elegir durante un periodo de 180 días entonces durante un periodo desde que nace la guagua tiene un tiempo pero tiene prohibición de ir a trabajar durante 90 días entonces eso hace que el postnatal sea obligatorio porque Noruega por ejemplo no funcionó el permiso de parentalidad los padres no lo tomaban hasta que no se hizo un permiso que si no lo usaba se perdía y aquí también hay un derecho de los niños a tomar en cuenta muchas gracias súper interesante María Elena ya tenemos que ir cerrando quería recoger bueno estaba interesante la conversación en el chat ahora último respecto a precisamente el cuidado y el rol también de las empresas respecto a lo que esperan de sus trabajadores gracias ahí por los comentarios también había antes un comentario respecto a algo que entiendo Ángeles que el estudio no abordó pero que sin duda puede ser muy determinante que es el tener hijos o hijas o personas a cargo que tengan necesidades de cuidado especial o sea si decíamos que el tener hijo ya te marca una diferencia importante obviamente el tener un hijo que necesita de mayor cuidado y temas de salud etcétera sin duda que marca una diferencia aún más grande pero para cerrar Ángeles te quería hacer un par de preguntas que estaban acá una tenía que ver con el estudio muestra mucho el tema de la educación superior pero qué pasa con las personas que no concluyen la educación escolar la educación media qué pasa en el caso de las mujeres yo creo ahí también interesante conversarlo y también había otra pregunta si el estudio incluía alguna conclusión o recomendación para mujeres mayores de 60 te dejo eso y si quieres decir algo más como ya para ir cerrando gracias Elisa sí sin duda respecto al primer comentario el tema de los cuidados tiene que entenderse de una manera amplia nosotros vimos específicamente como factor determinante tener hijos pequeños pero claramente el tema de los cuidados incluye una amplia gama de personas con necesidades especiales de adultos mayores de personas con enfermedades etcétera así que el tema de los cuidados es mucho más integral que solamente los niños pequeños y también bueno nosotros nos restringimos a la data que está disponible y eso es algo que también nos limita un poco en los hallazgos que podemos tener respecto al tema de la educación sin duda vimos que es un factor determinante las posibilidades de participar de las mujeres y que hace la diferencia con los hombres la educación superior es más fuerte aún y ahí tomo las palabras también creo que lo decía Alejandra la educación técnico profesional entendía como la educación superior pero sin duda que si no avanzamos en la cobertura de la educación media completa primero no sacamos nada con enfocar no solo en la educación superior de todas maneras hay que ir avanzando en superar todas esas vallas y si hay brechas de las mujeres para completar estudios también enfocarse en eso y respecto a las mujeres mayores nosotros cuando vimos el tema de la edad en el estudio las mujeres mayores 60 son las únicas que no tienen más probabilidad que las jóvenes de insertarse en el mercado laboral efectivamente las mujeres mayores tienen también barreras importantes y en ese sentido que puedan estar activas y seguir en el mercado laboral es también muy importante lo mismo comentaba María Elena se necesitan más personas formando la fuerza laboral y ahí también está todo el tema relacionándolo con lo de los cuidados esta posibilidad también de emplear formalmente a mujeres en sistemas de cuidado institucionalizados con trabajo digamos con protección social con seguridad social etcétera lo mismo en sectores más vulnerables en sectores rurales donde muchas veces las mujeres quedan rezagadas también de poder trabajar o de poder trabajar en un empleo formal puede ser una alternativa formalizar estos cuidados comunitarios tener diferentes alternativas también de fomentar la incorporación o mantención de mujeres mayores en el mercado laboral así que eso muchas gracias a todos los panelistas muy destacados y los comentarios muy interesantes que sin duda van a me dan ganas de volver a hacer varias partes desde el estudio de nuevo con todos los comentarios así que podemos seguir adelante gracias Alberto por la invitación y felices de ir a a conversar con los diputados de este tema así que eso por mi parte y muy interesante toda la discusión y los comentarios muchas gracias a nuestros panelistas de hoy gracias Ángeles por presentarnos estos interesantes resultados y gracias a todos y todas por conectarse y por su interés ahí a través del chat como ya les dijimos la presentación así como el video del seminario van a estar disponibles desde mañana en nuestro sitio web del Centro de Príticas Públicas UC y también en el del Observatorio Laboral del CENSE de la Región Metropolitana así que muchas gracias nuevamente y que tengan un buen resto del día que estén muy bien chao 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 muchas gracias muchas gracias y felicitaciones de nuevo estupendo el estudio chao que vamos en contacto chao chao chao